¡Ay, Ingrid! Déjame abrazarla que me cae tan bien, ven acá. ¡Clarita el mensaje! ¡Uy, más encima de los olores ricos que hay de cocinar! ¡Qué estupenda! ¡Y Rodri! ¡Lindo! Me lavé las manos, ¿ah? Por si acaso. ¿Te lavaste las manos? Sí, ya me las lavé. ¿Hay receta, Pequita? ¿Hay receta? ¿Qué quieres que le haga la chispi? ¿Quién la quiere? ¿La chispi? Cárdena con salsa de champiñones con arroz árabe. Ese mismo. Eh, ayúdame tú. Dos filetes de carne, posta rosada, ya ponle. Es que allá leo. Aceite. Doscientos grados champiñones, un diente de ajo, cuatro cucharadas de queso crema, una taza de caldo de carne, sal, pimienta, frijol fresco, media taza de vino blanco o pimentón rojo, media taza de arroz, media taza de cabello de ángel, una cebolla. ¡Eso! Muy bien, tú está perfecta. Esto, pues chiquito el cabello de ángel. ¿Te acuerdas que yo te hacía cuando estaba yo enferma en la huerta? Sí, porque yo a la chiqui le cocinaba antes. Son amiguis. ¿Y lo juntas a usted o no? Sí, vivimos juntas. Las cosas que puedes contar. Es un tiempo pobreza muy grande. Yo le digo que la Ingrid estaba ahí como en una pega distinta, estaba ahí trabajando con un team de verano. ¿Qué es eso? Sí, estoy trabajando en un team de verano. Muy entretenido, fíjate tú. Me llevé una grata sorpresa porque es un team súper... Mira, las chicas, si tú te fijás, son todas de diversos cuerpos. Bien. ¿Cachai que no existe ahora el team de verano como... De peto, como decían antes. De peto y mostrando todo. No, no, este es un team súper que está... Tenemos una Miss XL, hay una chica que está llena de tatuajes. Bueno, estoy yo que mido unos 60. Eso es poco, disculpa. Eso es poco, muchiqui. Para la chica es una eternidad. Dice la chica, tanto. Tanto. Eso es poco, muchiqui. Oye, y recorren el país, van promocionando el producto. Estamos recorriendo desde el sur hacia el norte, ahora vamos a la Serena. Es un team que se trata del respeto, el respeto con el medio ambiente, el respeto con las personas, el aceptarnos, el sentarnos a conversar, a tomarse un cafecito rico, el poder discutir los temas y soltar un poquito el celular y atreverse a compartir. Oye, qué promocionando el incienso, qué promocionando el incienso. No, un rico café, un rico café junto a un salsa maravilloso. Pero la amiga, chiqui. Chiqui es sintonía con la actualidad, con la reivindicación. Oye, empieza a cocinar, no a ti, porque si no no vayas a ganar. Tenemos hambre. Entonces ya, vamos echando al tiro. Primero se sazona la carnecita con un poquito de... ¿Por qué no estás riendo al tiro? ¿Por qué te estás riendo al tiro tú? Ay, te ríes con la chiqui, perdón. ¿Por qué te estás riendo al tiro? Jamás me reiría de ti. No, no, sí. ¿Ajito? ¿Qué carne es la posta? Oye, pero harto ajo. Es que a mí me gusta así. La señora en la casa lo hace como... A mí también. A mí el ajo me gusta, me gusta muchísimo. Nadie pudo leer en la tarde, ¿cierto? Con eso no. Pero si todos comemos ajo... Con esto tenés que pegarle un poquito, ¿ah? ¿Y eso para que se ablande? Para que se ablande un poquito. Piense a alguien, ponle cara a eso, ponle cara a eso. Puta, tengo harta. ¡No, no, 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 no. Se me olvida, se me olvida. Es que me habláis tú y se me olvidé que tú en la tele. Oye, pero mira que lindo como lo hace... Porque en el fondo lo masajea así. Sí, claro. Puede decir. ¿Cómo le va a chacar? Desde chiqui, ¿cómo le va a chacar tú así con la niña? Sí, porque depende a quien uno se imagina si es con intensidad o no. Lo dais vuelta. ¿Algún ex jefe, ponte tú? No, no tengo ni un record. No, no tengo ni un record. Yo no estoy metiendo. No hay record. Me cagaron las vacaciones porque tengo un record. No, no tengo ni un record. No, si me está trabajando súper feliz. Pero no, todavía no tengo ni un record ahora. No, estamos súper bien, ¿ah? Estamos bien. Pero mira, es bueno eso tomárselo así con humor y todo. A ver, ahora le bajó la rabia. Miren cómo le machaqueaban. Es que si no, pero no tomarte el humor como me lo vayas a poner, ¿no? Estoy bien. Estoy bien, estoy súper bien, ¿ah? No lloraron nada. Estoy bien. Estoy bien, ya, Rorrito. Estamos listos con esto. Lo mandamos un ratito al sartén. Más sal, pero ten cuidado. Sí, oye, eso me llama la atención que le pusiste todos los aliños antes. Sí, un poquito antes. Porque a mí me gusta así como que penetre, ¿cachai? La sal y el ajito. Cuidado tú, cuidado tú. Ya, qué chiquita. Chiquita. A uno le gusta también la receta parecida. Ahí se sazona eso un poquito. ¿Y sartén caliente? Vuelta y vuelta, sartén caliente. Siempre el aceite tiene que estar caliente, dicen por ahí. Voy a hacer así. Detalle, ¿aceite de oliva o aceite de cocina normal? A mí el aceite de oliva me gusta solo en ensalada. Para ensalada. No frío, no para freír, porque encuentro que cambia mucho sabor. A mí particularmente. Oye, ¿y este es el plato que tú siempre decís cuando tengo que hacer algo rapidito? Cuando vienen invitados a la casa. Que siempre tiene que hacer algo rapidito, porque a mí no me gusta ponte tuxtar y esclavizar la cocina. Ah, muy bien. Chiquita, ¿puedo pedirle un favor? A ver, es tu amiga la peca parra que está pasando un mal momento. ¿Por qué le ponía esa cara cuando está cocinando? Claro, la peca sabe que a mí el ajo no es lo que me gusta. No, no le gusta, pero se lo va a comer igual. Bueno, después va a tener que evaluarla. Ay, espérate, es que aquí estoy dejando el embarazo. ¿Cómo se hace esto? ¿Estoy dejándole embarazo? Eso, chiquita, ayúdame, ayúdame. Te lavas, te lavas. Oye, pero estás... Sí, Guayern, me la lavemos. Estás en compañía de alguien. ¿Compañía? ¿Qué? Sí, no, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aceitito esto, aceitito ya. Hugo, estás llorando, ¿estás seguro que le querías hacer esa pregunta? No, yo no. ¿Quieres que le pregunte al tiro? Yo creo que tenéis que preguntarle. Ya, dale si está molista. Pero le muestro la cara de ese hombre ahí. Ese hombre que tú ves ahí. Ay, qué nervio. Que nos ha venido. ¿De qué hombre? ¿Te quiero preguntar? Mira, mira, directo al monitor que tenemos hoy al costa. A ver, medio ansiedad. ¿Quién es este hombre que estamos viendo en visual? Igual se le ve como la pelada. No se ve mucho. No se ve mucho, tengo fotos mejores, igual. Él se llama Cristian. Mira, ahí se ve. Eso es para mi cumpleaños. Se llama Cristian Sales. Es el amor de mi vida. El amor de tu... Mira, dijo, el amor de mi vida. Es el amor de mi vida. Se acabaron todos los otros. Es un paisano hermoso, maravilloso, que me cuida y me respeta. Pero me cuida de una manera. Que ya se... No, que no quiero contar mucho porque me lo van a querer quitar. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Llevamos un año juntos. ¿Un año? Exactamente. Estoy completamente enamorada. Estoy súper enamorada. Lo pasamos bien. No hables de compañía ni nada de eso, por favor. Lo pasamos súper bien. ¿Por qué? Yo conocí una polola de Cristian. ¿Qué? ¿Pero cómo decir eso? ¿A quién? ¿Famosa? Espérate, espérate, espérate. ¿A quién? ¿Famosa? ¿Cómo decís eso? ¿A quién? Cuéntame. Yo no lo voy a decir. Lo que pasa es que yo lo conozco. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. He tenido que 25 años y él pololeaba... Te está mirando, ¿ah? Te está mirando. Sí, po. Te mando saludos. Él es publicista. Sí, es publicista. Sí, yo conozco amigos y amigas de él. ¿Era famosa la niña? ¿Era famosa? Él dice que ahora sí. Saca las garras. ¿Qué? Ahora sí. Y buena moza. ¿Quién, po? No sabía. ¿Qué? 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 No, yo no me he contado esa detallada. No. No. ¿Cómo es la Claudia de Conserva? Mi 17 es la famosa. ¿Claudia de Conserva? No, se fue. Ya, pero ¿qué? Es que parece que estoy metiendo los dos. Ya la metiste y ya se que cuenta nomás. No, no, no. ¿El señor Lapeca no es el 17? Espérate, rubia morena. ¿A mí me rechazaron del mi 17? Es verdad, me rechazaron. ¿Por qué, no, maquita? No, me rechazaron porque me ponía nerviosa para sacarme fotos. Ah, bueno, a mí también me he pasado, mira. No me llamaron. No, pues él pololeó a alguna niña que era mi 17. Ya cuenta, ya, ya. Pero es que no quiero meter, no quiero meter la paja. Antes de uno era lo mismo. Pero ahora ella sí calificó, po. Ya, pero. Han pasado más de 20 años. Ya, está prescrito. Está prescrito. Ya prescribió. Está prescrito. Él no pololeó con la niña que dijo lo del chavo. Ah, con la Karola Zúñiga. ¿Pololeó con ella? No, no te, llamémoslo por teléfono. Yo no tengo idea. No, sí, él era etapa de estudiante. Pero ustedes no se cuentan. Yo me acuerdo, le mando saludos. Ustedes no se cuentan quiénes son sus pololos antiguos. No, porque yo no pregunto. Yo no pregunto tanto. ¿Para que no te pregunten de vuelta? ¿Qué le contaste del este? Agüita, po. ¿De quién? ¿Del este? No, todavía no. No te asustí, no te asustí. Mira, mira, mira. ¿No le contaste del este? ¿Qué este? El otro. ¿Qué este? Qué nervioso, Nacho. ¿En la peca? ¿Estás bien eso? ¿Y la peca ha tenido cuántos pololos? ¿Uno o dos? No, yo no tuve pololos antes. Primera vez que pololeo. Muy bien. Andante. Andante. No, yo no estuve con nadie antes. Yo... Sola. Sola. Siempre sola. ¿Y qué? ¿Y cómo protección? ¿Qué es lo que te gusta de él? Es que él es un caballero, como los que no se ven ahora, ¿cachai? Que cuando llego, me abre la puerta del auto, ¿cachai? Como de antiguo. Y bueno, que vos tenías algo en la mano, ¿no te la podías abrir? No, a mí me encanta, a mí me encanta que sea así. Como de antes. Cuando estamos de cumplemes, me regalan flores, ¿cachai? O cuando tengo pena, llega con chocolate, ¿cachai? Como antiguo. Como el nombre antiguo. Como de los de antes, preocupado por su mujer y él deja súper claro como que esta es mi mujer, como no me la toquen, ¿cachai? Si yo voy un cumpleaños, vos te tú, y él se retira un rato, el grupo paisano como que se queda como protegiéndote. Es súper así como... Oye, pero cualquier punto te lo quitan, ten cuidado. Oye, pero a mí por eso no quiero contar tanto, me lo requité. ¿Y en el verano te llegaron mucho chocolate? Ya, estamos. No, pero por si... No te metáis en ese tema. Pero sí que es cierto a mi, amiga, amiga. No, no, no te rompes, listo. Ya, espérate, ¿cómo vais con el plato? ¿Qué estoy haciendo? Los cabellitos de Ángel, usted los tiene que dorar, esa es la palabra. Es que no... Igual, échalo adentro. Perdón, pero con esto, pero con esto, ¿cómo lo chuntáis? ¿La chiquita ayuda? Ay, pues amiga, así, así. ¡Pero chiqui! ¡Mírala! Pero mira cómo me tenía en la cocina. ¿Qué es que te pusiste nerviosa, amiga? Ya, media taza de arrocito se mezcla ahí. ¿El agua cuando? ¿Están seguros que esto va a resultar? Sí, va a resultar. Le va a echar más ajo. Es que este diente de ajo se echa entero. Porque después tú se lo sacas. Porque solamente va al saborcito. Yo tengo maracuera, siempre ese ajo me sale a mí en mi plato. Mala suerte, se dice. Se echa entero. El palito romero. Toda la cosa. Ahí estamos. Ahora vamos con el agüita. Yo quiero hacer una denuncia pública con la sección de Famosos al Sartén. ¿Por qué los famosos que vienen no hacen ni una hueá? Están ahí parados. Y Rorro hace la cuestión, hace la cana, hace el arroz. Lo más que ha hecho la Ingrid es chale agua a la taza. Oye, ¿qué le has hablado, Nacho? Se nota que cocina, mira. He hecho todo. Ahí calcula solo con el arroz, no con la... Hasta llorado. ¿Usted le había preparado ya este plato a su pololo? La verdad es que el arroz árabe, eso lo hace él, porque le queda espectacular. Oye, más encima... ¿Él te enseñó a hacer el arroz árabe? Él me enseñó, pero esto es curry, ¿no? No, eso no. Eso es cúrcuma. Es cúrcuma. Me faltó el curry, me faltó el curry. Sí sabe, sí sabe. Me faltó el curry un poquito. Oye, más sal. La retención de líquidos impresionados. Bueno, las mujeres tenemos celulitis. Esto es para la salsa, no es para ahora. Ya, pues chiqui. Ya, pues chiqui. Oye, pasándote tema, ya que pasamos del amor de tu vida, de tu pareja, háblanos de esta relación con chiqui Aguayo. Yo no sabía que habían vivido juntas. ¿Tan amigas son? ¿Nos conocimos recién? No. ¿Han tan comerciales? No, es verdad. No es mentira. ¿Dónde puedo dejar esto? Mira, aquí vienen las fotos, mira. Oye, ese grupo está bueno. Nos conocemos... La María José Bello, la Carola Pausen, la Cata González, todas actrices. Nos conocemos... Ven a la chiqui. Ah, no, es actriz titular. También es actriz titular. Ay, que la gente no sabe. La chiqui les ha contado que se ha ganado cuánto fundar. ¿Cuándo? ¿De a dónde? Sí. Mejor de... Nos formamos con los fundar. Nos formamos con los fundar. Yo fui a ver su graduación sexual de grado. Sí, 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 sí. La cariño fue la grande esa crisis que tiene. No, para ver mi graduación en Chile. ¿En los vitaminas? Sí. ¿Y qué tal? ¿La evaluación trata de tributaria? Es tu pena, a lo mejor. ¿Sí? Sí. Sí. La chiqui, mira. ¿Qué cosa? La chiqui es seca. ¿Cómo la te conocieron ustedes? Yo la conocí, fíjate, cuando la conocí fue cuando la fui a ver al teatro a ver una obra de teatro que se llamaba... ¿La chancha? Sí. Y no era yo. No era yo. La chancha me explica. Oye, ya, córtenla. La risa... La risa es lo que molesta. ¿Por qué? La risa. La risa. La risa es lo que molesta. Yo protagonizaba la chancha, pero era porque... Oye, ya, pero cortenla. O sea, era porque era por una cimarra. Se llamaba la chancha porque así es la chancha. Porque así es la cimarra. Salía mi cara en la ficha y más de una vez me preguntaron si te fue agradable si la chancha la llevo. ¿Y te gustó la chancha? Me encantó. Se ganó su contrar. Se ganó su contrar. Me enamoré, la chancha, la que seca. ¿Qué te la llevaste para la casa? No, lo que pasa es que la chiqui era... O sea, es muy amiga. Estamos haciendo la salsa ahora, por si acaso. O sea, cebolla, champiñones. Cebolla, champiñones, asasona un poquito. Yo ya tengo un nivel de acidez con el tiempo. Te lo vas a comer todo tú, Nacho. ¿Qué ni lo has probado? Todo, todo tú. ¿Estamos bien? Vamos súper bien. Espérate, no. Y la María José Bello era muy amiga de la chiqui y nosotros estábamos buscando con la Cata un lugar para irnos a vivir juntas porque... No daban, no daban. No daban en ese tiempo nada las lucas para vivir solas. Y acá eligieron a vivir solas. Es para tener a mi hija pobre. No, y justo la chiqui también estaba buscando gente con quien vivir y trabajo. Así que le dijimos, vente con nosotros, buscamos una casa. Nos fuimos a vivir ahí al barrio Bellavista, en una casa bien bonita. ¿Ya estaba con Karim la chiqui o estaba soltera? No, estaba soltera. ¿Y las noches días? No, tú te morías. A las cinco de la mañana la chiqui salía a correr. ¿A dónde? ¿A dónde? Arrancando de quién. ¿Quién la quería pillar? Era su fuerte porque... No lo crea, la chiqui era runner. ¿Por qué se ríen? Era runner. ¿Salía a intentar tratar? Salía a correr todos los días. Todos los días. A las cinco de la mañana con la ciudad. Está muy hipotita. Con música, con música. Sí. A las cinco de la mañana salía a correr, llegaba como a las siete, más o menos se duchaba y partía a buscar a su hermano para llevarlo a la escuela y al colegio. ¡Ay, qué buena niña! ¿Viste? No, si la chiqui tiene... ¿Y era buena onda como Polola también? ¿Los Pololos lo llevaban a la casa? No, lo que pasa... Lo que pasa es que... En esa época, durante un año y medio más o menos... Salía a correr. Salía a correr nomás. Ahí me gastaba toda la energía. Salía a correr nomás porque no tenía mucho pololo, no tenía mucho pretendiente, porque no le gustaba mucho sociabilizar. ¿Le presentaste amigo? ¿Le presentaste? Le presentábamos cuánto amigo teníamos, pero no, no quería nada. La chancha nos trajo abundancia. No quería nada, no quería nada. Hasta que un día, por esas cosas de la día, yo me despierto, me voy al... Al baño que compartíamos. Al baño que compartíamos, porque teníamos un baño para tres. Ah, ya. Con bidet. No, sí, era bonito el baño. ¿Y quién cocinaba en la casa? Yo, po. Ah, mire. ¿Cómo te está quedando? Vamos con el platito. ¿Qué estamos haciendo ahora? Era buena la historia de la PECA. Sí, la interrumpieron. Era súper buena la historia porque ahí aparecía Karim, pero bueno. Ah, termina, termina. Te levantaste, fuiste al baño. No, me levanté, fui al baño y de repente siento unos ruidos en la pieza de la chica. ¡Oh! Qué ruido, qué ruido. Unos ruidos como que estaban conversando. Ah, yo pensé que se le había escapado uno. Había tosido. No, estaban conversando. Eran como un poco perdidos murallas las piezas. Sí, eran súper pegadas las piezas, súper pegadas. Entonces yo me levanto, voy al baño. Por lo general, como éramos puras mujeres, uno con la puerta abierta. Entonces de repente estoy ahí y siento un ruido. Pero al río, ¿qué era? ¿Qué era? Conversaciones, qué es eso. Es que no... Es que es muy temprano. Una tos, sentíte pecado, la verdad. Sí, tos, sí, estaba enferma, estaba enferma. Se sentían ruidos raros en esa pieza. ¿Estabas sola o estaba con alguien? Estaba en música. Estaba sola, po. Entonces yo decía, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y de repente siento una voz masculina. ¿Qué hago yo? En vez de golpear y decir, chiqui, estamos bien, llama a la Cata. La otra amiga que no estaba en la casa. En la otra pieza. No. Ah, se llamaron de la otra. Yo cerré el baño, pues si yo estaba en el baño, cerré el baño, uno va al baño por celular. Cerré la puerta, el celular, llama a la Cata y le digo, Cata, Cata. Y dice, ¿qué? Estoy durmiendo. La chiqui está con alguien en su pieza. Y la Cata, no, no, imposible. Está con alguien en la pieza. Mira, párate. Y se levantó y de repente estábamos las dos ahí detrás de la puerta escuchando. Escuchando a la chiqui. Estaban conversando. No se me diga. ¿Y era Karim? ¿Y era Karim? Y era Karim y de repente se va el hombre, se va la chiqui. El hombre. El hombre se va, nos vamos a encerrar a la pieza, se va, cachamos que se va, miramos por la ventana, se fue, chiqui, chiqui. Y cuéntanos, porque era el primer vino que llevaba la chiqui a la casa. Entonces ahí nos contó la historia de Karim. No me acordaba de nada porque estaba con una resaca muy grande. Una duda, esa historia nosotros la conocemos pero no la contó al aire. No, no la contó en esa versión. Pensé que la habíamos contado al aire. Oye, la receta, por si acaso. Ya me lo dejó, no hablemos más de mí, cocinemos. Contenemos la receta de esto. Ah, le pusimos en los caldos, este que es el caldo, primero, el caldo se disuelve con un poquito de agua. Caldo Maggi. Ay, perdón. No se fue el caldo. Yo no lo dije. Y se disuelve, se impregna y se echa un poquito de queso crema a la salsa. Eso al final. Medio pancito de queso crema. Medio pancito de queso crema. Se revuelve, se junta, se espera que se derrita un poquito. Si no tengo queso crema, ¿le puedo poner crema nomás? Sí, le puedes poner un poquito de crema, sí. Queda rico, pero con el queso crema que es espectacular. Le pones un poquito de vino blanco, solamente un toquecito para que el alcohol se evapore rápidamente. Hay cosas que no se ven bien pero son ricas. ¿Qué no se ve bien, chiqui? Esa salsa no tiene tan buen aspecto, amiga. Amiga. Déjala. ¿Saben qué? Eso se va a molero, ¿no? Dejen de molestarla, dejen de molestarla porque la niña no lo ha pasado bien el último tiempo. Oye, a ver, a ver, a ver, a ver, pero espérate, ¿cómo que no? Se me está riendo todo el rato. ¿Cómo no le voy a preguntar? El team del verano y todo entretenido. bueno, es que después dicen que los periodistas no le preguntaban los periodistas, los periodistas, tú estás eximido. Mira, te quiero mostrar el siguiente titular porque nos enteramos lamentablemente y lo digo lamentablemente porque yo solo por ella veía ese programa. No. Morandé con compañía. Oh, jefe. Contó Ingrid Parra que estaba en medio de sus vacaciones trabajando ahí en el team de verano cuando le informaron que no seguía en la temporada 2020 del programa. No, no te puedo creer. Qué error. ¿Qué fue lo que pasó? Dices que te dio, te dio lata que te dijeran de esa manera que no te hayas podido despedir ni de tus propios compañeros. Igual la Ina fue súper... ¿Quién es la Ina? Mi ex jefa. Ay, no sé qué. Mi ex que te ha llamado varias veces y que tú le has dicho que no. ¿Otra oferta más de la chica? ¿Cómo fue? ¿Cómo te llamó? No, yo estaba en... Ella sabía que yo me iba al team porque yo tenía cerrado este team hace mucho rato. ¿Qué pasa igual? Porque el viernes parto. Sí. ¡Ah! 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 No, me... me... sabía que yo estaba en el team y que sabía que yo iba a venir por dos días a Santiago en algún momento y ahí me llamó a reunión y ahí me... ¿Tú pensaste que era para negociar? ¿Te llaman menos? ¿No te dan menos parte en la presentación? ¿Sabes que sí? Yo sentí que estaba saliendo un poquito menos en el programa como que el año... ¿No intuiste? Sí, como que uno intuye un poquito las cosas y uno tampoco están... ¡Pava! ¡Pava! Pues no decía otra cosa. Y me dijo y ahí me soltó la verdad de la milanesa y me dice que no sigo en el programa. ¿Por qué motivo? Reestructuración, cambios de personaje, no saben si van a llamar a otra persona con las mismas características que yo pero que el programa se ha estado reestructurando de alguna forma y por eso yo no estaba encajando dentro de la nueva estructura del programa. ¿Cuánto tiempo llevaba ya de Morandé? Yo, tres años. ¿Tres años? Tres años. ¿Igual harto? Harto tiempo, sí, hipo. Entonces, cuando yo dije cuando yo dije en la entrevista que me dio un poquito de lata fue básicamente porque uno lleva tres años trabajando con un mismo equipo y uno se encariña con las personas lo queráis o no lo queráis, ¿cachai? Como que uno crea lazos, uno crea, no sé, pues yo me llevo súper bien con los chiquillos de vestuario, con los camarógrafos, como que siempre el último día llegué para todos con duranos, con damascos porque está, ¿cachai? en mi casa y tengo árbol de duranos y damascos y estábamos todos ahí compartiendo un rato entonces uno genera lazos y me dio lata como no tener la oportunidad de poder despedirme. ¿Eso es lo que más te molestó? Eso es lo que más no me molestó, me dio pena nomás y lloré incluso ahí en la reunión. Porque sí, pues me da pena no poder despedirme de mis compañeros a darle un abrazo y decirle nos vemos en algún otro momento, ¿cachai? ¿y el Kiki te habló? ¿no? ¿no te llamó? ¿no? ¿pero cómo no te vas a llamar? ¿cómo no me he llamado? Mira la pregunta es chiqui, ¿eh? La podríamos haber enganchado para la pausa, era buena. Muy brusante, chiqui. Era buena la pregunta. Ya, pero ¿por qué? Ya, pero ya no acabamos. ¿De tus compañeros? Dile, a mí el arroz árabe me gusta echarle un poquito de curry que en este caso se me olvidó pedirlo. Ya, va a tomar una posición. Se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo abundante. Chiqui Aguayo, primero en evaluar, luego Gino y luego Hugo. Esto está muy bien porque me gusta abundante el plato de nuestras cuestiones chicas que no. Ya, y voy a probarlo todo junto. Me gusta como corta la chiqui. Pero harto, échate harto. La cena de la chan. Tenía agua. La semana pasada no le cuento. ¡Ay! Ah, pero sin comentario. Ah, está comiendo. Espérate que se trague. Saborió, fíjate. Ah, sin comentario. No, nada. Vamos a ver. Un seis. Un seis. Mala amiga. ¿Por qué? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? No, yo voy a decir la verdad. Por muy amigos que seamos, esto tiene demasiado ajo para mí. ¿En serio? Ideal para ir a pololear. Exquisito, pero mucho ajo. Te apuesto que a Karim le gusta. Oye, está abajo, Karim. Gino Costa. Voy. Vamos a ir. Toma posición. Toma, ¿qué tal pecar? Está mino, Gino. Mira. Es expludente. Mira cómo toma el tenedor. Yo le traté de hacer gancho y yo dos, pero no resultó. No, porque mi paisano, mi paisano apareció. ¿La carne de la peca le tinca? Mi paisano apareció. Sí, yo los invité un día como cita ciegas en el comedy para que se encontraran de adeo. Qué pruébe, qué pruébe. Ocho días les cuento. Genial. Sácatelo de servieta, chiquilla. Me manché, me chorrié. Gino, la nota para... La peca, que es muy completa. Es talentosa, es linda, simpática. Objetivo. Y además cocina. ¿Viste? Sea objetivo, hombre. No sé por qué ver un cito. ¡Bien! Que todavía tiene esperanza. Oye, el plato bueno. Tiene esperanza. Tiene esperanza, por eso. La buena tía. Oye, ya soy el más mañoso de todos. La nota de Hugo, no sé, siempre está en 3, 4 y 5. Ni mi Castielo. Perdón, Echecí, sí. Yo me adelanté, encontré... ¿Cuál es el peligro con estas salsas que se enfrían rápido? Sí, hay que comer rápido. ¿No le dan el ajo en tu casa? Obligan. A ver. A ver si no le gustó. Dile la verdad, Hugo, sí, porque recién te estáis comiendo todo antes. Es habitual. Hay imágenes, hay registro. No hay registro, no es muy selectivo, Hugo. Come lo que pillan el arroz, comiste. La carne es el estudio de Hugo. El arroz no comiste. La dieta. La dieta. La carne estaba exquisita, pero insiste. Dale. ¿Qué? A la una. ¿Qué? A las dos. ¿Y a las tres? Se parece a ese de Plaza César, porque andaba con las rayas. Solamente porque la salsa se enfrió. Un 6 para Beca Barra. Está muy bueno. Se le partió el humo, le hubiera puesto un 7. Porque estaba más calentita la salsa. Beca, mil gracias. Gracias por la invitación, lo pasé súper bien. Un momento muy agradable. Qué entretenido esto de cocinar y conversar. Me gustó. Qué bueno. Oye, vuelve pronto. Mira lo que te perdiste, Kiki Morandé. Vuelve pronto. Oye, aparte de la Beca, como que la queremos, porque es amiga la chica. Ven a vernos de nuevo. Hoy día a las 7. Cuando quieran, ¿no? Cuando quieran, vuelven. Desde la casa. Que gracias por recordar lo de la chancha. Oye, hoy día a las 7. No se pierda. A todos.